Ella sufrió mucho después que el papá se le murió porque eran muy pobres. Entonces por eso la mamá decidió irse con ese caballero por la Argentina. Y allá donde sufrían, porque el caballero creo que era muy atrevió, quería abusar de ella. Entonces la brita decidió eso, dar su vida para que se mejorara la situación. Se arregló porque la mamá quedó en la Argentina después con el marido y el caballero cambió. Y la Laurita la trajeron para Chile después. Trece años tenía la Laurita cuando falleció. Pero ella se murió nomás así porque eso pidió que se terminara su vida así sin enfermedad, sin nada. Entonces por eso toda la gente viene porque le tiene mucha fe a la Laurita. Siempre se hace el 26 o 27 de abril, se hace la fiesta. Acabamos procesión y la llevamos allá. Y allá le bailan atrás de la cruz. Ahí hay un patio bien, bien bonito. Hacemos un arco y ahí la ponemos ahí y se lleva. Y allá la gente le bailan. Los del baile le bailan ahí para la virgencita. Pero viene mucha gente, de todas partes. No había nada, ninguna cosa aquí en el fondo. No había otra capilla, no había ni un santuario. Entonces por eso decidimos de pedir algo. Para que haya algo. De recuerdo les dije yo cuando los moramos. Decir mire Julano se crió aquí y dejaron esto. Estas cosas las hicimos nosotros. Haciendo plata, haciendo trabajo. Cortando adobe, hubo que cortar adobe. Cada socio tuvo que poner 200 adobe. Para hacer la capilla. Hay que mantener conyale aquí. Porque si no, pasó una lula una vez y teníamos una alcancía. Y había como 30 lucas que había. Capito.